La verdad es importante y más todavía que se acuerden de uno que hace mucho no ha venido acá y no ha jugado acá pero muy contento de que se hayan acordado de mí y muy alegre por eso. No, la verdad estoy muy bien, totalmente recuperado y más todavía de alta de los doctores para que vuelva a jugar otra vez al fútbol y eso es lo que estoy haciendo, más todavía en Paraguay estoy en un equipo y muy contento por eso y ahora a pensar ya en clasificar una competencia internacional y por qué no jugar otra vez al Libertadores que tanto bien me ha hecho a mí. Sí, sí se han contactado conmigo varios equipos y si le viene bien al club donde estoy ahora, sin ningún problema voy a ir. ¿Qué equipo sería México? Un equipo que está en la intermedia, digamos, como acá y se llama Murciélagos.